Hoy es el 20 de diciembre y nos vamos a tomar una libertad, un agasaje, porque están tres figuras aquí que nunca pensé que nos podíamos sentar juntos en este estudio, nunca, nunca lo pensé y pues yo estoy muy contento, porque ahorita no vamos a hablar ni de López Obrador, ni del presupuesto, ni de Trump, ni de la Guardia Nacional, ni de la ley de ingresos, ni de la seguridad, ni de la inseguridad, ni de los gobernadores, ni de los estados, ni de, pues de lo que hagamos todos los días y todo lo que son conflictos, porque el conflicto es lo noticioso, así es. Bueno, tampoco vamos a hablar del aeropuerto, ni del Benito Juárez ni del que se están construyendo para no construirlo. Entonces hoy están aquí, el querido Héctor Bonilla, Héctor, no sabes qué alegría me da verte. Lo sabes, sí lo sabes. Pues como no, somos cuates de hace muchos, muchos años. Sí, y bueno, Pato, qué alegría verte también. Igualmente. Sí, Patricio Castillo. Y pues a ti, ¿qué te digo querido Alex? Alejandro Camacho, con todo cariño. Porque aquí están los mosqueteros del rey. Nada menos, ni nada más, Héctor. Los mosqueteros del rey. Verlos a ustedes ahí arriba, debe ser. Nos falta un mosquetero. Sí. Que no pudo venir porque tenía llamado. Bueno. Pero es un elementazo, este muchacho al que le llevamos varios años. Y que, pues, es dramaturgo, es actor, es director, un espléndido bailarín. Y, pues, es con el que completamos el acuerdo. Pablo, ¿no? Pablo. Pablo Valentín. Ahora, él les paga a ustedes, ¿no? Por subirse al escenario a aprender. Porque, puta, ahí va. O no, Pato. Él así lo comenta. Yo, yo sí lo veo. Pero él nos cuida, ¿eh? Si yo fuera un joven actor, estar con ustedes en, en un teatro, ota, pagaría. Sí, así lo entendemos. Recuerdo haber estado al lado de la Gilmaine, de Pepe Galvez, del maestro López Tarso. Y entonces me pasaba a mí lo mismo. Claro. En el escenario estaba así con ellos. Qué tal lo fue la Gilmaine, ¿no? Qué persona. Wow, wow, wow. Qué personaje. Y divertida hasta... Uf, loca. Sí, me acuerdo, haciendo tragedia griega y se pegaba al lado izquierdo del escenario ¡Oh, Argos! ¿Cómo ven el Necaxa? Auténtico, ¿eh? Claro, claro. Y tú, Alejandro, pues, también, digo, ¿dónde están presentándose porque yo los quiero ir a ver? De Xola. Viernes, sábado y domingo. Viernes, 8.30. Sábado, 6 y 8.30. Y domingo a las 6 de la tarde. Y van a seguir en diciembre. Sí, sí, sí. Es un espectáculo para toda la familia. Los que tengan niños, bienvenidos. No bebesitos, ¿no? Sí, no, sí. Chavitos. No hay niños de... Bueno, sí ha habido bebés, ¿verdad? Felices. Se quedan dormiditos los bebés, chiquitos. Por eso están felices. No, no, no. El muerto es la risa. Sí, los niños, sí. Sí, habla de los bebés. Sí, los bebés, los bebés. Sí, los niños, sí. Es para grandes y chicos. Sí. Es bastante divertida. Totalmente blanca. Y, pues, nos da mucho gusto hacerla porque, como decía Héctor y Patricio, sacarle la risa a los niños y a los papás es maravilloso. Después de todo lo que, como bien decías, estamos viviendo. Creo que un rato de esparcimiento y de olvidarse de tantos problemas y meterse al teatro a ver a los tres chiflados es fantástico. ¿Los tres mosqueteros son derivados del original? Evidentemente. Sí. ¿Tú quién eres? Portos. ¿Y tú, Pató? Aramis. ¿Y tú, Aramis? Atos. Atos. ¿Entonces yo sé quién es de Artaña? Sí. Claro. Sí. El chamaco. Paulito es el chamaco. ¿Y qué hacen los mosqueteros, además de defender al rey? Puras tonterías. ¿Cómo? Sí. Son cuatro babosos. ¿Cómo? Sí, claro. Sí, sí. Sí. Es como sacar a nuestros niños a jugar al escenario. Lo que todos los actores sueñan alguna vez en su vida, tener una obra en la cual puedan hacer cualquier tontera, ¿no? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Así de plano, Alejandro. Sí, es como de la comedia del arte. Es entre pantomima, canciones. Ah, ¿sí? Camaramos, bailamos. Bueno. Tratamos de contar la historia de los mosqueteros, pero... ¿No? ¿No? Algo no. Se la pasan interrumpiéndome. O sea, son muy malos compañeros. Oye, ¿y el joven D'Artagnan sí es tan pila como en la novela? No, mira. Aquí el D'Artagnan es un actor sin experiencia y es un mal actor, es un pésimo actor. Todo está sobreactuado y ese es el papel que él representa, ¿no? Y el Atos que hace Canito es el que regaña a todo mundo y trata de poner el orden. Yo soy como un niño travieso que le llevo la contra y Pato hace un adublador de Canito. Y que todo se le olvida, además. Sí. A la mitad del monólogo, usted dice, se va a comerciales. Sí, yo también hago eso. Ve tú, Juanquín, sí me entiende. Yo sí, claro. Él lo entiende. Vamos a un corte. Nada más me falló una vez en la vida que me quedé paralizado con Hopkins, sí. Pero bueno, esa es otra historia. Que no pude decir ni vamos a un corte. Nada paralizado. Sí, nada más. Del impacto. Te entiendo, ¿eh? Yo tengo una anécdota con Nacho López Tarso, precisamente, que no habla bien del Pato Castillo. Pero así sucedió, la verdad, no puedo mentir. Sí. Subo escena con él, estábamos haciendo una tragedia, Hipólito. Suelto un monólogo. Yo me lo quedo escuchando. Se me queda viendo cuando termina, como diciendo... ¿Vas? Va a ir. Habla. Que hables. ¿Qué vienes a decir, güey? A la tercera desperté, me sacó y ya pude hablar. ¿A ti qué te ha pasado? Alguna cosa así directa. Mira, a mí el único, y trabajé mucho con López Tarso y nunca me impresionó, el que me impresionó fue José Baviera. Ah. Hacíamos una obra sobre la perricholi y estaba monumental. La facha del viejo, su voz aquella, estentoria, era el personaje, ¿no? Y sí, yo lo disfrutaba mucho. Yo hice dos papeles alternados en esa obra, y la impresión que tengo, así muy impresionante, es de Pepe Aguayera. ¿Y tú, Alex? Con Jack Lemmon, una película que hice, que se llamaba Missing, que dirigió Costa Gabras. Sí. Y entonces tuve una secuencia con el señor Lemmon, y pues yo lo admiraba muchísimo después de la carrera tan tremenda que tuvo. Y era la persona más, en escena era un monstruo, pero afuera, en el set, era encantador, muy chistoso, muy divertido, decente, suavecito. Parecía latino, fíjate. Yo me acuerdo de esa película, que fue un caso real, ¿sí? Ajá. De un secuestro en Chile. Exacto. Que salía a Chile y aparecía el Paseo de la Reforma. Exacto, exacto. Sí, fue una producción de Costa Gabras aquí, con la Universal, y ese es uno de los actores que más me ha impresionado. Igual ellos, ¿eh? Sí. O sea, Héctor y Patricio son actores de alto calibre. No, sí, yo lo sé. Hemos dejado callado unas seis funciones. Sí. Asombrado, viéndonos actuar. Pues yo sí quisiera ver este, no sé si era duelo de esgrima con floretes, pero debe ser un duelo de esgrima mental y de actuación de estos mosqueteros extraordinarios. Sí, pero maravilloso, maravilloso. Hay reglas, porque esto que aparentemente es muy elemental, pues viene del tipo de comedia que se hacía en la comedia del arte, del profesor de Marceau y de Chaplin, de Harold Lloyd, de este tipo de comicidad, ¿no? Que tenemos que emplear en escena y que no es fácil porque el manejo de las pausas es maravilloso, ¿no? Es lo que te da el timing que se necesita para la obra. Y el timing no necesariamente lo tienen los actores que hacen tragedia griega nada más, ¿no? Hay maestros de la comedia, yo, por ejemplo, me iba a aprender de Emilio Brillas a ver seis veces una obra por su manejo de la pausa, que era genial. O sea, la pausa se puede volver bache en el momento en que la alargas, ¿no? Pregúntale a ya sabes quién. Pero bueno, yo le agradezco, la paso muy bien con sus pausas. Yo estoy pensando. Es un nuevo discurso. Bueno, es un nuevo discurso, pero así ha sido siempre. Claro, claro. De eso sí, por la fuente ciudad, no sé si le puede reprochar nada. Oye, y entonces, me acabo de ir, me fui por donde no me quería ir, ¿sí? Me tengo que caer a fuerza en el tema. ¿Cómo les está viendo, cómo están viendo el tema del apoyo? Ayer hablé con Daniel Jiménez Cacho. Se está hablando de traición incluso por el recorte al tema cultural del nuevo gobierno. ¿Cómo lo has visto, Patricio? Pues la última noticia que yo escuché fue que el señor presidente se había retractado. No, no respecto a la partida de la cultura. Se retractó en otro sentido, hablando de otro tema. De la, de la, del presupuesto de las universidades. Exacto. Sí. Yo creo que, por ejemplo, estaba yo yendo a Carmen Aristegui con Alejandra Frausto hoy en la mañana, y no hay una respuesta todavía respecto a lo de la cultura. Ni lo van a tocar, ¿eh? Y esto se magnifica porque Claudia Sheinbaum duplicó el presupuesto de la cultura para la ciudad. Fíjate. Entonces, bueno, pues está obviamente flotando, ¿no? Ah, ya. Pues va a flotar aquí al sábado que se apruebe el presupuesto, ¿sí? Sí. Pues es importante que rectifiquen, ¿no? Porque educación sin cultura nada más sirve para mediatizar y masificar. Pero si la educación viene aunada a la cultura, pues le da una identidad. Y creo que la hemos perdido y necesitamos recapturarla, ¿no? Los que hemos podido viajar, salir de México y darnos cuenta que somos inexistentes. Necesitamos otra vez recuperarnos para mostrar el verdadero rostro que somos. Y eso nos ayuda. La cultura y la educación creo que es la clave para el desarrollo. ¿Y para el de identidad de un país? Exacto. Oye, particularmente en México, nosotros tenemos una cultura de origen. Uno, cualquier país puede decir eso. Por ejemplo, Estados Unidos no la tiene. Por Dios. No la tiene de origen. Gringos ni era. No la tiene. Es un revoltijo de toda la gente que ha inmigrado de distintos países ahí. Pero sin embargo el sistema en México es que todos quieren ser gringos. No, no es cierto. No, no, esa es la clase media. No, no, no. Yo no. No, no, yo tampoco. Tú tampoco. No, yo elegí ser mexicano, imagínate. Yo, yo, por Dios, soy mexicano. No. Sí. Entonces, a mí cuando alguien no te decía, yo me voy a ir del país. Y tú le decías, ¿cómo crees que me voy a ir del país? Yo ya fui migrante de niño. No lo voy a hacer a estas alturas de la vida. No, y además, ¿a dónde te vas? Yo, a ningún lado. Aquí en la esquina. Aquí. ¿Qué país que tenga nuestra cultura? No, no, no. Aquí están mis muertos y aquí están mis hijos y mis nietos. Claro. Y además, ahí tenemos todo. Y yo me muevo. De aquí a Chapultepec 18, a Chapultepec 18. Entonces, esa es mi ruta. Raro. La más larga que hago. Oye, entonces, a ver. El Teatro Sola, viernes, sábado y domingo. Ajá. Para toda la familia. Viernes. 8.30. 8.30. Sábado 6 y 8.30 y domingo 6. Pues es muy bueno. Además, El Teatro Sola es un gran teatro, ¿sí? Sí. Claro. Pues es de todos nuestros maestros, ¿no? Es impresionante cuando yo voy a Insurgentes o a El Teatro Sola. ¿Sabes qué? Llego temprano y vuelvo a recorrer todas las placas de las representaciones que se han celebrado ahí. Bueno, qué monstruos han pasado por ese escenario. Claro. Todos. Todos los grandes actores. Entonces, pues yo les agradezco mucho que hayan venido. No, gracias por invitarme. Alejandro, Pato, Héctor. Muchas gracias. ¿Sabes quién inventó lo de las placas? No. Fela Fáldegas. ¿Cómo crees? Cuéntame. Ella lo inventó. Las placas conmemoraciones. No hay en ninguna parte del mundo. ¿Ah, no? No. Mira lo que me acabo de enterar. O sea, que esto de las placas de las representaciones, ¿sólas hace en México? Sí. Las placas conmemorativas. Pues es padrísima idea, ¿no? Porque es como una fiesta. No, es como una fiesta. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta y además queda un testimonio extraordinario. Te digo, yo una vez hubo un evento político en el Teatro Insurgentes. Yo fui a hacer la crónica para leerlo entonces. Y como estaba muy aburrido, me salí a ver las placas. Y mi crónica fue sobre las placas del Teatro Insurgentes. Sí. Al tiempo que, les decía que cómo se sacudían, cómo se atrevían a subirse a este escenario, a decir esas cosas, cuando en este escenario había estado fulano haciendo esta obra, fulano haciendo esta. Es cierto. Sí. Es cierto, es cierto. Cómo mancillaban ese escenario. Tenemos importantes escenarios, ¿no? Aquí. Sí, claro. Tenemos muy importantes. Los del grupo de los fábregas, por ejemplo, pues tienen un bagaje y una historia importante en la cultura y en el teatro. Cuando le dieron a Manolo el Insurgentes, porque nadie iba, y él lo agarró porque era un emprendedor, ¿no? Pero que la gente comentaba, ¿cómo va uno a ir al Insurgente que está hasta Cuernavaca? Eso es lo que opinaban del Insurgente. Fíjate, ahí hizo Diego Rivera. ¿Sí? El mural. El mural. Sí. Digo, imagínate, es que la proyección que había entonces, el concepto que había entonces, del arte y de la cultura, pues ya no lo hay. No. Hay que recuperarlo. Imagínate, construyó un teatro de Insurgentes entonces, y pedíle a Diego Rivera, échate el mural. ¿Y qué lo hicieran? Claro. Y naturalmente el primero que actuó fue Cantinflas. ¿Con yo Colón? Eso. O el huevo de Colón, ¿no? ¿O cómo era? ¿El huevo de Colón o yo Colón? Yo Colón. Yo Colón, sí. Bueno, no sé qué... Yo era bebé, no sabía. No sé qué problema habrá tenido. Colón. Porque como ahora yo todo es binario, sí o no, uno o dos. En fin, querido Héctor, me da mucho gusto verte, que hayas venido hoy aquí, con esta obra, en el Teatro Julio Prieto, Los Mosqueteros. Héctor Bonilla, muchísimas gracias, una alegría verte. Pato, Patricio Castillo, muchísimas gracias. A ti. Y Alejandro, Alejandro Camacho, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y la verdad que es un placer que hayan aceptado venir. No, hombre, que nos besos, granidad, calidez, como siempre fue aquí. Mi cariño y mi admiración. Igual, igual. Es motor. No, hombre, que nos besos, granidad, calidez, como siempre fue aquí.